Esta iniciativa, Viernes Tradicional, surgió en febrero del 2014 como una iniciativa paralela a los esfuerzos de la organización Impacto, que busca desarrollar trabajo artesanal en comunidades en el estado de Chiapas. Esta iniciativa está enfocada o está dirigida en su inicio. El objetivo principal es promover el uso, el conocimiento y el uso de prendas artesanales en los jóvenes de México a través de un modelo muy común o muy conocido para ellos que es compartir fotos en redes sociales y en todo este universo del hashtag, de las etiquetas, los selfies, hacerse autopromoción, haciendo uso de conceptos como el narcisismo, sacarle un buen provecho a estas ideas. Entonces, hoy en día, claro, los objetivos de Viernes Tradicional al cabo de dos años y medio han crecido y buscamos abarcar como muchos más beneficios. Principalmente continuamos con el objetivo de impulsar a la economía de los artesanos mexicanos directamente, ese sería el principal beneficio, a través del reconocimiento, la apreciación, el uso y consumo de prendas hechas por ellos mismos y un segundo objetivo que quizás suena un poco raro ahí de ver lo que es el empoderamiento del patrimonio cultural textil de los jóvenes mexicanos. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, porque lo estamos viendo y creo que se van a discutir esos casos en este foro, cómo diseñadores o marcas extranjeras están hoy sobre todo apropiándose de simbolismos o de prendas artesanales mexicanas. Entonces, creemos que en la medida que el joven mexicano empiece a conocer más sobre las prendas que nos identifican, tendremos como mucho más control y valoraremos mejor estas prendas para poder respetarlas y darles el uso correcto. Aquí tengo en esta pantalla el ejemplo de una usuaria en Instagram que es de Tailandia, que se llama Tintín, bueno ese es su seudónimo, que tiene una colección increíble de blusas mexicanas, que pues ella postea todo el tiempo sobre su vida en Tailandia con estas blusas. Es muy bonito cómo las coordina, es muy inspirador, pero pues otra vez no es mexicana, que no tiene nada de malo, pero vaya, vemos esta apropiación cultural surgiendo en distintas partes del mundo y Viernes Tradicional intenta que nosotros mismos hagamos esta apropiación desde nuestro propio país. Y en el segundo caso vemos una marca que está causando sensación apenas hace dos semanas en Fashion Week en París, que se llama Pipa Hot Kaftanes, que además vende huipiles de San Juan, Colorado. Mal etiquetados como caftanes, ni siquiera le da un nombre propio a la prenda, que es pues un huipil. Entonces, estas apropiaciones pueden llegar a afectar la identidad de las prendas mexicanas y Viernes Tradicional también se está enfocando o estamos tratando de ver hacia esos beneficios. Bueno, la dinámica de Viernes Tradicional es muy sencilla y los voy a invitar a todos que durante el día de hoy y bueno, durante todos los días de su vida, si quieren, porque además ya veo aquí que todo el mundo tiene unas piezas increíbles, se tomen una foto o le pidan a alguien que les tome una foto, la suban a sus redes sociales que puede ser Facebook, Instagram o Twitter y utilizan esta etiqueta o este hashtag que es Viernes Tradicional. La operación para nosotros en Impacto es relativamente sencilla, aunque se ha vuelto muy complicada por la cantidad de fotos que recibimos. Nosotros jalamos con esa etiqueta todas las fotos y hemos estado haciendo un archivo fotográfico desde hace dos años y medio, de donde hemos sacado un montón de resultados que ahorita vamos a presentar los más relevantes. Bueno, nada más para hablar un poquito de la comunidad que hemos formado, tenemos una comunidad de 25 mil seguidores que hoy en día lo hemos comentado en la oficina. A lo mejor el número ya no es tanto porque ahora puedes conseguir seguidores pagando bien fácil, pero en la organización tenemos un presupuesto bastante limitado para trabajar. Entonces, son 25 mil seguidores orgánicos, eso quiere decir que han llegado por sí mismos y que participan activamente. El 86% de ellos son mujeres y un aproximadamente 15% son hombres. Y como pueden ver ahí, la edad más representativa, con más de un 50% está entre los 18 y los 31 años. A nivel regional, pues sí, el casi 100% de los seguidores son de México y las primeras 10 ciudades son las que ven ahí enlistadas. Obviamente, la Ciudad de México es la mayoría aplastante, pero en segundo lugar es Oaxaca y yo no creo que sea menos importante por el número, creo que Oaxaca es una ciudad que participa constantemente y vamos a ver ahorita en la lista de las prendas más subidas que casi todas pertenecen a este estado. Bueno, este es el equipo de viernes tradicional, trabajamos desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Impacto Textil, que es el equipo que ven ustedes ahí, provee los recursos humanos para operar esta iniciativa. La operación semanal consiste de la sistematización de procesos, que quiere decir que las fotos, tenemos un sistema que nos provee en internet que se llama If This Then That, que envía cada vez que recibe una foto con el hashtag, la manda a carpetas, entonces solito se organiza más o menos, después tenemos que hacer como una selección y una limpieza manual. actualmente tenemos un ritmo de 500 fotografías al mes aproximadamente y estamos generando contenidos para nuevamente alcanzar estas otras metas que tenemos, no nada más de ser como una tendencia de moda, sino realmente informar a la gente de dónde es su prenda, estamos metiéndonos a clóset de coleccionistas para que nos platiquen su ropa de dónde viene y poder ver estos tesoros que la gente tiene guardadas. Estamos haciendo la anatomía de la prenda, que explicamos o desgranamos una prenda en sus partes para que los chavos puedan entender de qué, si está bordada, si está hecha en telar, qué significa el motivo, etcétera. Y tenemos colaboradores, en fin, los invito siempre a revisar nuestro blog en viernestradicional.wordpress.com, donde tenemos todo este contenido que estamos generando. Aparte del equipo que tenemos en San Cristóbal, tenemos un consejo consultivo formado por expertos que han trabajado o trabajan actualmente en temas artesanales y que nos ayudan a criticar nuestro trabajo. Es súper importante para nosotros saber si lo estamos haciendo bien o mal, porque somos muy nuevos en el tema de gestionar proyectos culturales. Entonces, si por ahí también ustedes tienen algo que decir sobre la iniciativa, si les gusta, si no les gusta, cualquier crítica es bien recibida, pero bueno, por lo pronto trabajamos con este grupo de personas que aporta muchísimo con su experiencia. Tenemos ejemplos de éxito o colaboración que hacemos en redes, que es otra de las funciones que se han ampliado a partir de que estamos existiendo. Por ejemplo, comercializadoras que hay un montón en internet, nos tomamos el tiempo para explicarles o decirles de dónde vienen las prendas que están vendiendo para que no estén mal informando. En algunos casos, muy bien recibidas estas colaboraciones y en otras, como la del lado derecho, hemos tenido problemas en que acepten que esos textiles no son ni siquiera mexicanos. Esta marca dice que vende textiles oaxaqueños cuando son realmente guatemaltecos. Entonces, tratamos de acercarnos con estos comercializadores para ponernos de acuerdo en dar una información correcta a la gente. En cuanto a contenidos, pues ya más o menos expliqué. Tenemos como la anatomía del IPIL, que fue el tema del mes pasado. Hemos empezado a trabajar con organizaciones también paralelas como Región, que es una ONG también aquí en Oaxaca, que nos ayudan a llegar a rincones del país a los que no llegamos. Así, a ir a entrevistar a un artesano quizá en la sierra o en Yucatán, entrevistar a alguien. Entonces, podemos trabajar con grupos si hay alguien aquí también que estuviera interesado. Y el beneficio, pues es esa plataforma que tenemos ya de 25 mil seguidores que van a conocer su proyecto, donde podemos promover sus productos artesanales y demás. En tema de incentivos y aspiraciones, pues es muy importante en la iniciativa, tenemos esta visión mercadotécnica, en la que sabemos que al consumidor joven o al público joven le gusta que se le premie, le gusta ver gente que le inspira. Entonces, tenemos una sección que se llama Los Trats, donde seleccionamos a estos chavos que están por todo el país, que tienen un estilo increíble, que usan las prendas artesanales. Entonces, les hacemos una entrevista, los presentamos y hacemos que mucha gente se anime con esta inspiración. Hacemos concursos y estamos dando premios que van desde un mocheval de Sinacantán hasta… bueno, no sé, depende el tema del mes y depende de los patrocinadores que consigamos. También nos hemos metido a los clósetes de las personas que coleccionan textiles. Nos hemos sumado y ayudado a promover causas afines, como ha sido el tema del plagio de la blusa de Santa María Tlahu y Toltepec, haciendo dinámicas con la comunidad para que suban la blusa, se enteren, les damos información sobre qué significan los bordados. Estuvimos también muy de cerca en el caso de San Antonino Castillo Velasco, que ya había a Miriam por ahí, luego tenemos que platicar, donde igual nos sorprendió muchísimo la cantidad de personas que se suben en ese momento a la plataforma en una manera de desfogar su enojo a compartir fotos del verdadero San Antonino. Entonces, es una comunidad bastante activa que nos da mucho gusto poder manejar. Y este es nuestro top ten de las prendas más subidas en viernes tradicional a lo largo de dos años y medio. Es aplastante la mayoría de fotos que tienen que ver con bordados. La información que arroja todo este archivo fotográfico es muy valioso, tanto porque vemos lo que sí se vende como lo que no, y eso que vemos que no se vende lo queremos convertir en oportunidades, oportunidades para informar, oportunidades para promover. Entonces, sí hay una falta de telar de cintura, por ejemplo, que nos interesa mucho empezar a tomar para generar contenidos y informar a la gente de que existe esta técnica que se puede perder si no se apropia o no se entiende. Entonces, el primer lugar de todos son los bordados del Istmo, que yo creo que también entre el entusiasmo de la misma región, cada vez que tienen fiestas recibimos cientos de fotos del Istmo con muchísimo gusto, o sea, hay un orgullo en este lugar y además en todo el país, como que tienen representantes por todo el país. Entonces, ese es definitivamente el tipo de textil que más vemos. Después tenemos el bordado chiapaneco y lo pusimos entre comillas porque la gente lo sube como chiapaneco y nosotros tenemos dudas de su origen, vamos a hacer una investigación pronto para ver de dónde viene. Es definitivamente un híbrido entre las flores típicas de Sinacantán, pero también la vemos que la hacen en Puebla y la hacen en Hidalgo. Entonces, por lo pronto la pusimos entre comillas porque es definitivamente la segunda que más suben. El vestido mexicano, que también lo etiquetan como vestido mexicano y que a raíz de una investigación que hicimos en Viernes Tradicional, pudimos comunicar que el origen era bordado de San Gabriel Chilac en Puebla, entonces ahora ya todo el mundo lo etiqueta bien. Los bordados yucatecos, tenemos las sandalias de cuero, bordados de San Antonino, Castillo Velasco, los accesorios de Shakira de huicholes o huirraricas. El bordado oaxaqueño, otra vez entre comillas, porque la gente nunca sabe darle bien la etiqueta y sabemos que hay que especificarnos también en regiones de esta misma zona. Y finalmente una presencia como de tipo telar, que no nos queda siempre claro si es bordado o es telar de cintura, pero tiene este look como de motivos de los saltos de Chiapas, específicamente de San Andrés La Reinsar. Las proyecciones es seguir creciendo la iniciativa, entonces aprovecho el foro para invitar a todos a que se sumen ustedes mismos y ayuden a que más gente se sume. Estamos también generando un directorio de artesanos a partir del interés que los artesanos han mostrado en presentar sus productos en esta plataforma. Tenemos un archivo fotográfico de casi 10 mil fotografías, si a alguien les sirve para algún estudio de algo, podemos prestarlo. Y nos estamos vinculando con proyectos que quieren iniciar este tipo de iniciativas a nivel global, como es en Ecuador y en Colombia. Finalmente, por favor, apunten el correo electrónico y una de las razones principales por las que pedimos este foro, este espacio, era para escuchar la opinión del gremio, de este gremio tan especializado y tan culto, sobre esta dinámica que al final lo único que busca o lo principal que busca es que se consuma educadamente y conscientemente el producto artesanal mexicano. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!